A ver, ahora sí. ¿Dónde estás? No puedo creerlo. Ah, mira, un caparazón. Esto sí está. Joder. Mira, un botán. Un botán. Uy, nos hace falta un pinche caparazón, güey. Y si... Val uno. ¿No tenías un otro? No, güey. Y ya me acuerdo que dijiste que tenías un otro. ¡Huevos! Ha de haber sido en el mundo de Brian. No, sí fue en este... ¿Qué inventario o cofres, güey? No, güey, no tengo nada. ¡Cuál! No me va a hacer revisar toda la puta serie. Bueno, es que sí me acuerdo haber dicho... Oh, mira, un caparazón, pero no me acuerdo si fue aquí o... No, fue en el... ¿Cómo se llama? Sí fue en el mundo con Brian. Oh, que sí fue aquí, güey. No, fue en el mundo con Brian, yo me acuerdo. Se me los quitas de encima, pinches castrosos. ¡Ufas! Bien contusa, todo volumen. ¿Qué? Nada, una camioneta. Ahora el hijo de la chingada. ¡Oh! ¿Un caparazón? Ok, ya tenemos dos caparazón. Te digo, mírate. Oye, lo soltó muy... Oye, güey, ¿qué pedo con este mundo? Sueltan las cosas muy rápidos, ¿no? Porque también nos soltó... Nos saltaron la UCI la otra vez. A los dos, güey. La pussy. La pussy. No me caso. Hoy se consigue tu armadura. ¡Huevos! ¡Dámelos encima, chingada! ¡Cúrate, papi! Si tomas una poción no te mueres, ¿eh? ¡Toma la poción! ¡No pumes de 50, pendejo! ¿Qué? Tomas una poción de 50. ¡Uy, cierto! ¿Cómo te hice cuenta? Pues porque salió lo verde. ¡Lol! Es que no tengo otras. Me acabaron las grandes. 9, 8, 7, 6, 5. ¡Cinco de vida! Así no te mueres. Yo te protejo. ¡Bastruyele, papi! Pues no tengo plata, por lo menos. ¡Pen, pen, pen, pen! ¡Qué miedo! ¿No fue el caparazón? No. ¡Rala! O sea, también es rara de... ¡Oh, ese pendejo! A ver, ¿cómo? ¡Suéltalo bien, papi! Según yo, el slime aparecía cuando matabas a cierto número de slimes. Sí, a 150, pero también tiene una... ...probabilidad de que aparezca por sus huevos. Apenas ayer me di cuenta que la tecla que más usaba de mi teclado era el control. No, hombre. Ey. Hasta que lo hubiese lleno de grasa y cebo, ¿no? Sí, güey. Yo la que más uso es la A. ¿La? No mames. ¿Para qué? ¿Hentai? Anime, ¿no? Oh, ese frío. Siempre que busco anime, pongo la A y ya me sale. ¿Tú crees que ahorita, ahorita ya podemos vencerla? A la planterosa. Lo averiguaremos. Ah, no. Uff. De recalde... Bueno, sí, de agujero de gusano. Creo que me entendiste. Es que me quería hacer balas. ¡Mira otra! ¿Qué pedo? Otra bala de abejas. Con estas velas. ¿Cuáles eran torches? Uf. Te quedas ciego. ¿Cuáles? ¿Las azulitas? Ajá. Las ultra brillantes. Las que vende el mercador. ¿Qué poco? Sí. Son muy buenas. Sí, tú lo dices. Entonces, como ves, intentamos buscar más corazones y tu caparazón. Bueno, de una vez le damos. Yo digo que de una vez. ¡Qué su madre! Y ya, pues es que yo también en lo que estaba buscando los corazones había encontrado como tres bulbos, ¿no? Ah, entonces ahí más uno. Sí. Espera, espera, déjame ubicarlos porque ya no me acuerdo dónde los encontré. Estaban por ahí. Pregúrame de chico si no hay otro pinche caparazón, güey. Si te meto un cocazo. Bueno. Aquí está como chingada madre, no, güey. Está en la casa. Bueno, ¿me compras balas, por fin? Y me haces balas de clorofita. Ya que se ve. Ay, papi. Huevos. Oh, no seas culo. Había que te consiga un corazón. Un corazón. Un caparazón. ¿Y te recuerdo que tenemos uno? No, güey. Es que no mames. Te dinche. Ándale, papi. Mamá, moría de pez. Chuparé el pene. ¿Qué? ¿Qué quieres? Palas de clorofita. No puede ser. Es que nada más tengo dos de clorofita. ¿No habría más? Tengo esto. Vean, soy mineral, ¿no? Hijo de tu... Ah, bueno. Así sí. ¿Qué pedo se buggeó esta madre? Estaba en el cofre de materiales. So good. ¿Crees que me puede hacer ahorita ya el... El S de tortuga? ¿Qué? Oh, si ya me puedo hacer lo de tortuga. ¿Se acasa la clorofita? Sí. ¿Eh? Se acasa la clorofita, sí. Ah, ¿qué se hace con clorofita? Yo pensé que se hacía con la armadura de clorofita. Qué pendejo. No, dijiste un principio y te dije... No te hagas la de clorofita. A huevo lo que quería. Sí, güey. No puedo creerlo. Ya muérete, ya muérete. Ya cállate, cállate, cállate. Bueno, dame su montura de una, ¿no? Digo, ¿estás por ahí? No la tengo. No, porque me dio la masca de reyes. ¿Ya viste? A mí me dio los papos. Oh, lol. Se pendejo. Está cagado. Es que no, ¿por qué conseguimos una calabaza, güey? Deja, deja tus dedos en la pinche mera entrada. Y nada más faltaron los papos, güey. ¿Qué te falta? Los papos. Los papos. Sí, clorofita. Clorofita. Vamos, yo digo que vamos. ¿Ya que cómo vas a dar con la garra? Sí. Bueno, espérame, déjame. Me hago entonces las balas. O bueno, no. Ya, chingueso, man. Estás con la garra. Vamos, entonces. Mira, si no podemos, ¿qué te hago, güey? Oh, ese güey. Así se empiezan las películas homosexuales. No puedo crearlo. ¿Cómo sabes? A la verga. Yo no sabía. Son cómics. Son cómics. No te causaron confusión a algún enemigo. Internet. Sam, corre. Le cae un pinche mímico y dos tortugas. Bueno, el mímico ya valió verga. Y las tortugas también. Tomate tu tiempo. Qué pendejo. Después de la rueda de clorofita, ¿cuál sigue? ¿Ya sigue la sexual? Ey. Sí, porque ya empiezan a salir las... ¿Cómo se llaman las madres esas? En la... Ay. En la mazmorra. Mazmorra. Vamos a necesitar más clorofita. Ey. Ahí ya estoy. Ya. Vamos a darle. Oh. Ya viene por la derecha. Oh, yo también. Y tengo bajo la... El pinche volumen. Rápido, rápido. Bueno, ya con el pinche editor pondré la canción bien. Dale en su madre, pinche pachico. ¡Pero de que nunca es su madre! No, hombre. Esa... La altera baja como el agua. Oh, sus putas bolas. Tus testículos. No, homo. Ya sí la podemos matar desde antes. Y sí. Ay, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Ay, ay, ay. Ahí está. Ya va, ya va, ya va, ya va, ya va. Come caca, come caca. Ya, ya se murió. Uff. Y qué saltó. Lanzagranadas. Uy, ya no soltó nada, güey. No, es que el pinche lanzagranadas. Bueno, y la llave de la selva, obviamente, ¿no? Hay que saltar, güey. Está mamada. Pues... Hay que buscar otro. ¿Quieres invocarlo, ya, ya? Es otra plantera, güey. ¿Para qué? Pues para conseguir cosas de plantera. ¿Y qué quieres conseguir de plantera? Pues plantas. Dame 50... 50 pesitos para un taquito. No, 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 no. Hazme caso, hazme caso. Hay que matar al golem. ¿Por qué? Porque no las vende todavía. No, todavía no las vende, no puedo creerlo. Che, cada madre. No nos dejan saltar el juego. No mames, es como llegar al golem sin alas, güey. Mira. Mira, han escuchado mis súplicas. Me dieron un conejo, normalmente. Eso te lo aseguro. Aunque fallemos una, van a quedar varias oportunidades. Oye, ese güey. ¿Qué pedo? Ah, fuiste tú, puto. Fuiste tú. ¿Cómo me caca? ¿Cómo me caca? Está neto. She's for a danza granadas a la perga en el ojo. Ese güey no... Menos aula. Y más pelea. No puedo creerlo. Bueno, nos podemos hacer ahora los... Encontraste el invocador, desgraciado. Oye, me di cuenta que yo cuando estaba usando al pony, güey. De repente iba... Iba corriendo y el pinche pony iba corriendo para atrás, no sé. Lo hacía muy raro. ¿Quién sabe cómo le hacía? Ah, por el video que se hizo. Ajá. El pinche pony le da un... O sea, le da con el culo. Ni siquiera le da con la cara. Le da con el culo al puto... Al buitre. ¡Pala, ve! Estoy bien cagado. Ah, mira, ven, 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 ven. Ven conmigo, ven, conmigo. Corre, 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 corre. ¿Dónde estás? Este es el... Este es el doctor rático. Mátalo, mátalo, mátalo. Dr. Riat. Ah, sí, yo no lo creo. Te digo, papi. No, hombre, nunca lo había visto. Soy la novia con el gorro del arqueólogo. Sí, güey. Ah, tomé uno. Se la toma el pendejo. Toma, te la regalo. Por pendejo. Ay, bueno, ya me voy a otro lado, ¿no? Digo. Pero, pues, la clorofita se encuentra más rápido en zonas más bajas, digo. ¿Cuál? Sí, llevo 133. ¡Oh, la verga! ¿Qué pasa si en el evento lunar, este, te mata Moonlord? ¿Vuelven a aparecer los cultistas? No. Ah, los cultistas, sí. Oh, bueno. ¿Y tienes que volver a matarlos y los pilares y esa madre? Siempre, güey. Siempre que quieras invocar a Moonlord. Bueno, de esa manera, sí. Pero si lo quieres invocar con su invocador, pues nada más usas las... ¿Cómo se llama? Las madres esas de los pilares. De los pilares. Oh. Los polvitos. Ah, ya la encontré. Oh, no mames, hasta acá, güey. Sí. Entonces, mi teoría era cierta. Estaba arriba de ti. Huevos teoría. Sí, hasta abajo, yo. A ver. Oh, la verga, ¿qué pedo? ¿Dónde? A ver. Tenía uno nada más. Ah, es que está... Es que encontraste la parte más bajita de la mazmurra. Oh. Nada más que nos faltan unas llaves para ir desconectando las trampas, güey. Pusamos por ellas. No, 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 no Gracias.